Consulto, señor Simosa, ¿cuál es el registro que ustedes tienen de la siembra durante esta temporada de 2022 en todo el interior del país, en los principales estados productores? Bueno, nosotros en el Frente Milo Rojas, según la información que hemos captado de nuestros coordinadores en el sector agroalimentario, que los tenemos desplegados en toda Venezuela, en todos los estados y en todos los municipios, en nosotros hay un registro de un aproximado de 370.000 hectáreas sembradas de maíz en este año, donde nosotros ya deberíamos tener sembrado 1.200.000 hectáreas como mínimo y cuando fuéramos al plan de Norte Verano, sembrar otras 300.000 hectáreas que tuvieran riesgo para poder asegurar la alimentación del venezolano, porque el venezolano se para y se come una arepa, se acuesta y se come una arepa. Nosotros necesitamos en Venezuela sembrar un mínimo de 1.500.000 hectáreas de maíz y 1.500.000 hectáreas de arroz para poder producir el 100% de los alimentos que consume nuestro pueblo. Pero más allá deberíamos ir nosotros, viendo hoy los ataques que hemos tenido contra el sistema de producción petrolera, que no estamos produciendo lo que producíamos anteriormente, que el sector agrícola podría ser una opción para que el Estado venezolano pudiera tener divisas extraordinarias. Como lo decía el comandante Chávez, nosotros tenemos en el Caricón grandes islas donde podían ir los excedentes que se produzcan en la agricultura en Venezuela hacia esas islas que pudieran entrar divisas extraordinarias, pero pareciera que no tuviéramos la capacidad creativa en las instituciones que tienen la responsabilidad de echar a andar el agrovenezolano o cualquier sector de la vida pública nacional para acompañar al presidente Nicolás Maduro Moro a buscar soluciones para fortalecer la economía nacional. En el Ministerio de Agricultura y Tierra debe llegar un gerente, un real gerente que tenga esa capacidad de que cada inversión que haga el Estado venezolano en el campo, cada crédito o financiamiento agrícola sea visualizado desde ese ministerio. Y nosotros aquí tenemos hombres y mujeres capaces de echar a andar ese ministerio con responsabilidad que puedan generar una política agraria donde Venezuela produzca los alimentos que necesitamos para subsistir más un excedente que podamos nosotros convertirlo en divisas extraordinarias. Pero hay que revisar realmente la estructura del Ministerio de Agricultura y Tierra. ¿Y hay acercamientos, hay reuniones con el Ministerio o con el Ejecutivo Nacional desde el Frente Mugler Rojas para avanzar en este proceso de producción nacional? Claro, el Frente Mugler Rojas es una organización que trabaja fuertemente por el Estado venezolano, por la revolución bolivariana, porque buscamos fortalecer la revolución. El presidente ha llamado al pueblo a criticar las fallas, los errores que tenemos. ¿Y ustedes las han criticado? Nosotros en el Frente Mugler Rojas venimos haciendo esas críticas para que se corruan. ¿Y los han escuchado? Sí, se ha escuchado. El presidente ha corregido varias cosas que han venido sucediendo, pero hay cosas que le mienten descaradamente al presidente Nicolás Mauro Moro desde el Ministerio de Agricultura y Tierra en cuanto a la producción agroalimentaria, en cuanto a la permanencia de los campesinos en sus tierras, porque han venido siendo desplazados productores agrícolas, campesinos, que el presidente Chávez le entregó un instrumento agrícola y hoy han sido revocados esos instrumentos y le han metido hasta maquinaria para tumbarle las casas a los campesinos. Nosotros venimos alzando la voz con el Movimiento Nacional Campesino en defensa del productor agrícola y por eso este sábado 24 tenemos un gran encuentro con más de 500 líderes de 500 organizaciones campesinas a nivel nacional que vamos a discutir un pliego que se le entregará al presidente en una gran marcha que hemos denominado la marcha de la dignidad campesina, donde iremos a exigir nosotros que el Ministerio de Agricultura y Tierra sea revisado profundamente en las actuaciones de su tren ejecutivo del Ministerio y que se evalúe las acciones que haya que tomar. Tenemos participación de la audiencia a través de la cuenta en Twitter arroba primera página. Escribe el usuario Jorge Axcur. Es maldad el cacareo frente a un gobierno que priorizó el tema político frente a los demás asuntos más importantes del Estado. Ahora el que quiera hacer o invertir tendrá que hacerlo por sus propios medios y riesgo. Se acabó el pan de piquito. ¿Qué le responde al señor Jorge? Bueno, señor Jorge, cuando nosotros vemos la actuación del presidente Nicolás Mauro Moro que busca echar a andar los proyectos agrícolas, pero no es el presidente, es el entorno presidencial y con respecto a la inversión extranera. Pero el presidente no debe estar ajeno a todo esto. Debería tener un equipo que también o él mismo supervisar todo este escenario. Lo que pasa es que cuando hablamos del presidente, el presidente es el gerente ejecutivo de la nación que no tiene nada más que responsabilidad en un sector, debe estar activado. Pero si surgen críticas constantemente desde ustedes del Frente Mühle Rojas hay denuncias de otros sectores, debería haber la revisión para que no pase lo que ha ocurrido con otras empresas y con otros sectores venezolanos. Bueno, pero hemos visto cómo ha venido corrigiendo el presidente. El problema está en el equipo, en el tren ejecutivo que tiene el presidente, que él debe confiar en su equipo de gobierno, pero los equipos de gobierno le mienten descaramente, reiteradamente. Ahora, nosotros hemos visto también a la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez que ha llamado a la seguridad jurídica, a darle seguridad jurídica a los inversionistas que vienen a invertir en Venezuela porque nosotros somos un gran, un estado que tiene un gran potencial agrícola donde hay inversionistas que quieren invertir. Nosotros en el Frente Mühle Rojas, por ejemplo, tenemos un equipo de inversiones.